Bueno, por ese dinero yo la verdad no sé si se lo puedo dar. Pero sí le puedo asegurar que le firme un contrato por un año de tiempo y también le ofrezco una casa donde vivir en la zona más finolis de aquí de México. Y claro que un auto, un auto para que lo recoja y lo lleve de aquí para allá y de allá para acá y a todos lados cuando usted quiera. Y sobre todo, todos los dólares que yo le pueda juntar se los pongo en la mesa. Ay, ya, por Dios. Relájese, compadre. Ah, Dante Ferrer es una gente fin famosa. Lo han entrevistado en la tele, lo han entrevistado en el radio. Sí, sería un honor para el Tepolimus Mesa que él perteneciera con nosotros. Bueno, si usted lo dice. Claro. Lo que más nos importa es tener un buen cuate como ese en la administración del Tepolimus Mesa. Sí. Así usted y yo nos podemos dedicar a lo que más nos interesa. El deporte. Sí, señor. Porque fíjese bien. Este año, gol. Pasamos a Primera División. Y al final del año, en la siguiente temporada, gol y gol. ¡Somos campeones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sin patrocinadores? Esos van a caer. Esos caen, la puta. Padre, no. No vamos a poder hacer mucho. No, de verdad. Ay, dígame, compadre. Échese usted, por favor. ¿Qué? Yo no puedo llenar bien. ¿No es que tengo una cena con Lupita? Ella consiguió un restaurante de esos bien finolis allí en el centro. Que luego me decepciono porque, la verdad, dicen que sirven bien poquito. ¿Qué hora es? Aquí, hijo. Ya me tengo que ir por Lupita. ¿Ah, sí? Corrale, compadre. No, no, déjame. Yo pago, yo pago, yo pago. ¿Usted cómo va a pagar? ¿Qué le pasa? Yo pago, compadre. Ah, ¿qué? Pues yo pago, aquí tengo la... ¡Qué triumbre! A ver, compadre, ¿qué más daño? Mire, compadre, mire, compadre. ¿Qué? ¿Graninetti. Hablando de equipos, recordemos que no hace mucho el Inter de Guayaquil decidió terminar anticipadamente su contrato por indisciplina. ¿Qué pasó? Facundo Graninetti volvió a Argentina y no ha hecho mucho para desmentir la fama que siempre lo acompaña. El de ser un jugador muy talentoso, pero más amigo de las faldas y de la noche que de la pelota. Y fue exactamente aquí, en este mismo hotel, en donde Facundo está recluido y anoche arremetió contra la prensa. Un nuevo escándalo de Facundo Graninetti. Este jugador muy admirado por mucha gente, pero quien actualmente se encuentra sin trabajo y nadie quiere contratar. ¿Será este el fin de su carrera? ¡Compadre! ¡Ay! ¡Compadre, mire! ¿Saben cómo? Está pensando lo mismo que yo. ¡Facundo! ¡Facundo! ¡Saliendo con Modelo! ¿Piensan que va a estar en forma para seguir jugando al fútbol? ¡Sacame a este reportero de acá o lo mato a piñas! ¿Va a seguir saliendo con Modelo? ¿Señor Graninetti tiene una llamada internacional desde México? Es el dueño de un equipo de fútbol. Insisten en hablar con usted. Venga. O sea, que debe ser algún equipo de estos grandes de México. No sé, el América, el Monterrey, Chivas. Alguno de esos debe ser, seguro. O no sé, capaz que es el tan ortiz que quiere que juegue en su club. ¡Facundo! Hola. ¿Quién habla? del Teporingos Mesa. ¿Quién dijiste? Que juegue de aquí para allá y de allá para acá y a todos lados cuando usted quiera. Y sobre todo, todos los dólares que yo le pueda juntar, se los pongo en la mesa. Pará, Facu. Pará. Pará, Facu. Dejá de laburar. Pará, Facu. Pues eso como que no me gusta mucho. ¿Es en serio? ¿Seguro? ¿Qué pasa si quería cambiarme de casa? Tadeo, tienes millones en el banco. ¿En serio quieres seguir ahí encerrado en esa ratoneda de pobre? No, no, no. ¿Eso es lo que quieres? A ver, neta, neta. ¿Tú me ves viviendo entre todos esos billetudos? ¿Me ves todas las mañanas jugando al tenis en mi perra vida agarrado una raqueta? ¡Cállate, Tadeo! No, tú me quieres cambiar, Rox. ¿Qué te pasa? El problema es que yo no quiero. Yo quiero seguir siendo Tadeo Martínez. Yo no tengo bronca conmigo. ¿Sabes qué? Y te espero abajo por si quieres despedirte de tu amiga la vendedora. ¿150 mil? Niña, ¿te volviste esa cantidad? No doy crédito. ¿Qué te pasa? Parece que soy la única cuerda en este planeta porque todo mundo encuentra muy normal quedarse con dinero que no es suyo. Pero tampoco tienes que ser más papista que el papa. Los billetes estaban en la guantera de tu auto, entonces... Pero no eran míos. ¿Qué haces? El dinero es para que pagues la colegiatura de Diego. Y no se te ocurra vender tu carrito, que es lo único que tienes. Muchas gracias, César, pero no puedo. Patalea todo lo que quieras. Pero no voy a permitir que saques al niño de su colegio. Y si no cambias este cheque, yo mismo voy a pagar la deuda. Ya acabó.